Porque con la compra de este cupón sí que estamos ayudando directamente, igual que lo hacemos de otra forma, con la marcación, a más de 70.000 personas con ceguera y deficiencia visual que de manera gratuita reciben muchos servicios que palían esa situación de especial dificultad por la falta de visión total o parcial que tienen y con esto estamos ayudando directamente a esas personas.